Hoy probamos la mejor tortilla de patatas de España. Este 2022 se celebró el decimoquinto concurso de tortillas de patata y el Bartizona fue uno de los dos ganadores. Es una tortilla con cebolla, poco cuajada y súper cremosa, que además se ofrece con la opción de toque picante. Si queréis probarla, apuntad, calle Ciriaco Garrido, en Logroño.